Polémica generó en la comunidad de Barichara la presencia en los últimos días de la expresentadora de televisión y ahora empresaria Milena López. Nosotros no entramos a Barichara, no vamos a entrar a Barichara, no tenemos autorización para entrar al pueblo, nosotros estamos en nuestro glamping encerrados en el glamping. Según las autoridades y la ciudadana, ella habría llegado a zona rural del municipio para adoptar medidas y protocolos de bioseguridad en su empresa. Sin embargo, esto generó inconformismo en los habitantes. Ahora me permito informar que como resultado de los controles al ingreso de la población se registra la entrada de la señora Milena López el día 9 de julio del 2020. En uso de lo dispuesto al decreto nacional de movilidad, la señora Milena López manifestó que llegaba a su residencia de campo, que no tendría contacto con ninguna persona y que el objetivo era implementar los protocolos de bioseguridad. Desde el puesto de control reportan que la señora Milena López viajó anoche y que sus dos familiares permanecen en el lugar de residencia aislados y están bajo vigilancia epidemiológica desde la Secretaría de Salud del municipio. Ella debió firmar un documento de responsabilidad a su llegada y a su salida. Seguimos al tanto de cualquier novedad en esta y en todas las situaciones relacionadas con nuestra batalla contra el COVID-19.